Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la última página que como siempre digo no podría realizar en realidad no podríamos realizar sin la presencia mutua parece que el programa lo hago yo y no podría solo pero en realidad es una tarea en conjunto así que les damos la bienvenida a un nuevo programa a una nueva emisión de esta tarea que nos hemos puesto de leer en otras líneas o desde otro lugar por suerte hemos estado teniendo unas repercusiones interesantes decimos siempre que a nosotros nos ayuda mucho que comenten que hagan públicas sus sugerencias sus puntos de vista sus inclusive sus divergencias con lo que planteamos aquí nosotros somos simplemente un instrumento de lectura nada más hacemos una lectura y no anulamos otra no por supuesto agregamos una más coincidirán con nosotros y si no lo pueden decir en los comentarios que en todo caso abrimos el juego para que la lectura no sea unívoca unidimensional exactamente bueno recordar como siempre decimos estar atentos a las publicaciones de la página de la asociación ya que el congreso está casi estamos a dos meses a dos meses estamos cerca así que bueno esperamos si estamos más cuando sale este programa vamos a ver cuando sale este programa así que esperamos que colaboren participen y estén activamente el 6 de octubre no está de más repetirlo en el colegio Ángel de Lía para el segundo congreso de literatura de la ADE bien vamos directo al grano vamos porque hoy el tema nos va a exigir tiempo y energía ¿sí? nosotros hemos estado trabajando como habrán notado en los últimos programas siempre lo digo tenemos una dinámica que es tratar de abordar por un lado autores ¿sí? autores temas o bien obras ¿no? alguna novela algún texto hoy nos vamos a dedicar a un autor un autor que ambos por suerte amamos creo yo admiramos y es un autor que quizás no esté tan no sea tan público tan leído como merece y que pertenece a una riquísima literatura a quien literatura perdón a la que le debemos por ahí un poco más de espacio en este programa le dedicamos solamente un programa a lo que es su literatura y obviamente varios a lo que es un escritor de ese género de esa nación que es la literatura italiana ¿sí? nuestro primer programa dedicado a Calasso obviamente un escritor italiano y le habíamos dedicado un programa a Alessandro Baricco así que hoy nos vamos a meter con un autor que se las trae que es el escritor italiano Dino Busatti Dino Busatti autor de principio del siglo XX reconocidísimo escritor autor de varias obras que han pasado al cine en realidad una que es muy importante nacido en 1906 y muerto en 1972 Dino Busatti escritor italiano uno de los más importantes creo yo representantes de la literatura italiana del siglo XX junto con Cesare Pavese Italo Calvino infaltable y un autor que tiene Moravia bueno está bien Moravia bueno y los grandes poetas Garetti Quasimo Domontale pero bueno como narrador estoy pensando en Antonio Tabuki también otro gran escritor italiano pero bueno hoy nos vamos a dedicar a analizar dos aspectos de Dino Busatti vamos a detenernos en Busatti como narrador que creo que es su gran faceta como narrador no quiero olvidarme de decir que Busatti en realidad a sí mismo no se consideraba un escritor él prefería ser visto como un periodista de hecho su primera escuela digamos fue en el Corriere de la Yera en el diario fue periodista cultural fue pintor ahí circulando por ahí en algunas ediciones sobre todo en la editorial Gediza que creo que tiene los derechos actuales hay varias obras de Busatti como ilustrador y como pintor pero básicamente su gran carrera digamos como escritor se hizo en la literatura básicamente en la narrativa así que hoy vamos a atacar dos de los pilares narrativos de Dino Busatti que son por un lado su novela su novela fundamental que es El desierto de los tártaros novela publicada voy a revisar mi 1940 con una adaptación cinematográfica de 1976 una película muy interesante y muy fiel al libro básicamente dirigida por Valerio Zurlini una gran adaptación película que elogió Borges Borges la elogia en el libro que tenés en el prólogo que le dedica al desierto de los tártaros justamente y posteriormente vamos a detenernos a analizar al Busatti cuentista yo personalmente me voy a dedicar a comentar dos o tres cuentos y parte del estilo narrativo de Busatti del libro Los Siete Mensajeros así que sin más preámbulos como siempre digo Sebastián que te parece si comenzamos con el desierto de los tártaros y después si hay tiempo vamos con algunos cuentos de Los Siete Mensajeros perfecto bueno el desierto de los tártaros la novela que voy a decir algunas cositas que espero sean útiles le va a dar un poquito de trabajo a Diego porque voy a nombrar a varios señores pero valga decir que porque va a tener que buscar las fotos pero valga decir que es una novela muy particular con un tema muy particular que ha sido bastante desarrollado en el siglo XX yo definiría el desierto de los tártaros como una novela existencial es decir es una novela bien típica del ambiente agónico del siglo XX en cierto modo la intelectualidad del siglo XX encuentra ya desde siglo XIX podemos decirlo con la filosofía una especie de motivo para el pensamiento no ni el asombro ni la verdad ni siquiera la revelación o alguna de estas cosas sino la angustia ¿por qué? bueno vamos a ver un poquitito la historia es muy simple y yo me atrevo a decir que es muy lenta ¿no? muy digamos medrosa en cierto sentido el personaje el capitán Giovanni Drogo es un militar la novela empieza justamente que Giovanni Drogo acaba de ser egresado de la academia militar italiana y es destinado es decir es enviado a un destino militar en algo que se llama la fortaleza Bastiani la fortaleza Bastiani fue el pasado te rí por mi nombre sí exactamente fue en el pasado una un destino de gloria digamos así se encuentra ubicada en un lugar inubicable diríamos que es el desierto de los tártaros y hoy en día o sea en ese momento en el que transcurre la novela porque hay un problema fundamental el tiempo en la novela no hay una época exacta uno puede pensar por el tipo de vestimenta por el tipo de comportamiento fin del siglo XIX pero podríamos pensar perfectamente en el comienzo del siglo XX el protagonista es enviado allí cuando ya la fortaleza no tiene ningún sentido es decir no va a haber una invasión imagínense ustedes de bárbaros ni de tártaros en esa época porque ya los tártaros tampoco existen y es en algún sentido el pensamiento de este hombre el que lo lleva a hacer creer que está allí casi como un castigo la novela trata yo diría de tres grandes temas la soledad la espera y como dice Borges la postergación es decir los primeros meses que pasa este hombre son terribles él intenta por todo medio irse pero el capitán Ortiz un hombre que tampoco es italiano y hace pensar un poco en esa desubicación que quiere trabajar Busati aunque se habla del ejército italiano es fundamentalmente quien lo convence para que se quede que va a poder hacer carrera que va a estar tranquilo pero lo fundamental de esto tiene que ver con que ese lugar es un lugar en el que no pasa nada y al personaje le pasa todo es una novela de interior es una novela de crisis personal existencial ¿para qué estoy? ¿por qué? porque en última instancia un militar está formado digámoslo así está formado para la guerra y está enviado a un lugar donde la guerra es imposible el hecho clave y quiero recordar la fecha de publicación Busati publica esta novela en 1940 que es un año clave para Italia es el año en que Italia entra a la segunda guerra mundial terrible y sin duda Busati lo está haciendo a propósito porque está hablando de la inutilidad de la vida militar es decir este militar está allí inútilmente no tiene ningún sentido la presencia de esa fortaleza en ese lugar es una fortaleza antiquísima por otra parte con lo cual ya ha perdido su nivel estratégico y a la vez una denuncia respecto de lo que significa la vida militar en un ámbito de estas características y veladamente lo que es la guerra lo que podría llegar a ser la guerra yo me atrevo a decir que lo fundamental en este sentido siendo una novela de espera siendo una novela de postergación como dice Borges es que el personaje va a cargar con toda una serie de conflictos personales que lo van a llevar a que viva toda su vida militar en esa fortaleza hay un momento en el que sale en el que vuelve a la ciudad y se encuentra desubicado ya ni siquiera puede pedir el amor de la mujer de la que estaba enamorado antes de ir a ese lugar está incapacitado es infertil y ahí vienen los dos términos desierto de los tártaros desierto es un lugar infertil como los militares entre sí porque es una comunidad de hombres tártaros ya no existen es el pasado es una gloria perdida yo me atrevo a decir que la novela la voy a relacionar rápidamente con cuatro grandes acá viene tu trabajo con fotos con cuatro grandes escritores vamos a empezar por el primero que nos imaginamos la postergación un ámbito cerrado asfixiante asfixiante Kafka ¿no es cierto? en este sentido uno puede decir que en las grandes novelas de Kafka pienso en el castillo pienso en el proceso también hay una espera inútil ante la ley el cuento ante la burocracia ante la burocracia se han hecho muchos análisis respecto de la mirada bueno acá es la burocracia militar digamos pero también está el hecho de que no estoy en un ministerio como le pasa a Kafka al personaje Ka digamos exactamente sino estamos en una fortaleza que es tan inútil como el ministerio es decir el hombre arrojado al vacío al cual del cual trabaja con el cual trabaja Kafka es aquí Giovanni Drogo arrojado a una fortaleza inútil segunda relación más argentina Sama Sama la novela de Antonio Di Benedetto la novela de la espera la novela de la espera exacto la espera que es una espera en que ligada a que que está esperando Diego de Sama en el Paraguay del siglo XVII XVIII hay un imperio español en medio de digamos así de casi la nada diríamos está esperando ser trasladado y nunca llega a ser traslado es la gran novela de la espera por otra parte si el desierto de los tártaros está en el límite con la nada Sama está en el límite de un imperio con la nada del otro lado que hay del otro lado está lo desconocido que es lo que pasa acá nunca saben que hay del otro lado están esperando incluso imaginan que vienen ejércitos los soldados perdidos los militares perdidos empiezan a ver que en medio de ese desierto árido no es cierto en esa nada se encuentran con personajes imaginarios que los vienen a digamos así a querer enfrentar lo mismo pasa con Sama en el sentido de que él está en el límite y la tercera relación tercera que vamos a hacer yo me atrevo a relacionarlo con un poema Cavafis Constantino Cavafis el gran poeta griego uno de los más grandes poemas del siglo XX esperando a los bárbaros yo les cuento rápidamente si no han leído el poema porque es un poema de carácter narrativo quien digamos quien está dialogando con otra persona es un personaje que ve que en la ciudad de Roma los grandes cónsules el emperador y demás están esperando la llegada de los bárbaros y pasa el día y están allí formados esperando que venga algo y no llega nadie y el poema termina con una un verso maravilloso al menos ellos eran una esperanza es decir en medio de la muerte de un imperio la noche del imperio el ocaso de un imperio los otros son la esperanza de un cambio acá pasa lo mismo acá también se espera que lleguen por favor que vengan los bárbaros que vengan los tártaros que vengan los que sean pero que venga alguien a dar motivo a nuestra vida y la cuarta relación la voy a hacer con el gran novelista sudafricano Kotsi John Kotsi Kotsi señores para el público premio Nobel de Literatura Kotsi exactamente Kotsi que tiene una novela basada tomando el título del poema de Cavafis esperando a los bárbaros ubicada donde en Sudáfrica por qué tema por el tema del apartheid y fundamentalmente esa relación que quiero hacer es la siguiente también se está esperando allí que esa sociedad represora que esa sociedad racista que esa sociedad absolutamente injusta que es la sociedad sudafricana durante el apartheid sea derrumbada por otra cosa vengan los bárbaros destruyan esto es la espera fundamental la novela como dijo Borges es una gran alegoría el desierto de los tártaros es una gran alegoría y en ese sentido Ángel Faretta nos diría bueno impide no es cierto claro es una alegoría es una alegoría impide digamos así casi me transmite el mensaje directamente es decir veo lo que quiero que sea el escritor el autor me está diciendo esta es la historia así tenés que entenderla es verdad porque lo fundamental allí es la espera esa espera inútil porque como dice Borges el desierto al que se refiere Dino Busati es un desierto que es real pero que es simbólico ahí está lo alegórico es unívoca la relación ese desierto es el desierto interior de Giovanni Drogo es el desierto interior de todos los militares ubicados en ese lugar y es el desierto al que se dirige Italia en 1940 cuando entró en la segunda guerra mundial del lado del eje o sea con Alemania fundamentalmente y con los aliados europeos poco Hungría Croacia y demás que los va a llevar a la derrota definitiva es decir es una novela enormemente simbólica alegórica pero con una mirada específica yo quisiera leerles fragmentos para que ustedes vean el estilo pero lo fundamental es que entiendan que los diálogos incluso generan una desolación enorme como cuando el capitán mantiene un diálogo con Ortiz y le dice que hace 18 años que está allí y que está hace 18 años perfectamente acostumbrado en esa espera de la nada en esa espera que de alguna manera es la infertilidad en relación con los hombres y con los seres humanos y en relación con el mismo lugar y con la función militar sí aparte es una novela voy a citar a una lectora que nos facilitó una idea interesante que es asfixiante el asfixiante aún en ese desierto totalmente totalmente en la nada más absoluta o en el vacío más absoluto está la asfixia también sentimiento propio de como bien dijiste el movimiento existencialista exactamente filosofía es ese momento 1940 o sea Sartre está escribiendo el ser y la nada está manifestando la nausea exactamente la nausea pocos años antes en los años 30 es una digamos así juventud si se me permite el término que siente que el fascismo que el nazismo que el comunismo está avanzando en Europa de una manera colosal algunos se van a volcar hacia uno u otro lado y otros como Dino Busati no van a encontrar el lugar porque el desierto ideológico es mucho más amplio en ese sentido que las necesidades que genera la angustia en el ser humano acerca del conocimiento yo creo que algo interesante que resalta o que se puede resaltar de la narrativa de Busati son esos temas temas que son tratados de pronto desde un lugar específico pero totalmente inexacto porque al mejor estilo borgeano yo creo que en ese sentido si Borges le dedica lo pone en su biblioteca personal porque de alguna manera la lectura de Busati en Borges genera alguna cercanía claro esta idea de está bien soy italiano el personaje tiene un nombre italiano pero el lugar es universal el desierto de los tártaros puede ser cualquier lugar cualquier ciudadano del mundo puede entender a qué se refiere esta alegoría del desierto de los infertiles claro y demás es como el señor cante la ley o en el castillo somos todos no poner un apellido en Kafka es decir somos todos todos podemos ser este K o este Giovanni Drogo exactamente Giovanni Drogo que se cruza con Ortiz un español exactamente los celos de los militares yo lo pienso un poco como la legión extranjera no sé por qué me imagino de hecho la película de Zurlini tiene esa estética digamos uno tranquilamente el color de los trajes de los uniformes y demás pero hay algo que dijiste que Sebastián me gustaría retomar para conectarlo con la narrativa breve de Busati una novela extensa no tanto pero 200 páginas ardua densa contrapuesta con el Busati breve el Busati narrador de cuentos hay varios libros de cuentos pero yo me voy a cuetista impecable yo me voy a detener en un libro de 1942 dos años después de la escritura y la publicación del desierto de los tártaros que es el libro los siete mensajeros y otros relatos libro que obviamente compila una serie de cuentos uno mejor que el otro pero que podríamos considerar como la faceta del Busati exponente del género fantástico y aquí quiero hacer una pequeña observación sobre lo que entendemos por género fantástico obviamente todos estamos habituados a pensar en el fantástico desde la famosa definición de Todorov lo fantástico es la irrupción de algo extraño que viene a producir una vacilación no olvidemos y esto yo soy un férreo defensor de esta noción cuando definimos lo fantástico desde Todorov no tenemos que olvidar que Todorov lo hace a partir de la literatura del siglo XIX y estamos hablando de un escritor del siglo XX por lo tanto lo fantástico aquí tiene una variación sin duda yo creo que aquí lo fantástico en Busati y en los comentarios que voy a hacer de los cuentos se van a observar tiene que ver con la presencia del otro de la otredad así como en la espera de los tártaros hay una otredad que se está esperando como en Sama en Sama la otredad literalmente es la otredad de Europa respecto de los pueblos originarios americanos porque en Sama está presente están los guaraníes cuando nos van a atacar y esa es la otredad literalmente el contacto de occidente europeo con las civilizaciones americanas es un contacto con la otredad en el caso de los cuentos voy a detenerme puntualmente en dos cuentos o tres que son el cuento una gota una gota es un cuento breve un cuento de terror si se me permite la observación el argumento es muy simple en un edificio ubicado en una ciudad X se empieza a escuchar el sonido de una gota pero la diferencia es que la gota no cae la gota sube empieza a subir piso por piso y todos los habitantes del edificio empiezan a aterrarse porque dice la gota no cae está subiendo y todos empiezan a sentir ese sonido paréntesis ¿cuántas veces nos ha pasado esa famosa pérdida de la canilla que genera una desesperación tremenda porque inclusive había un método de tortura era ubicar al torturado en una posición fija y que le cayera una gota continua en la frente una locura entonces Bussati toma esta idea de una gota un elemento tan cotidiano y tan pedestal como una gota y lo convierte en una amenaza la amenaza de la otredad ¿qué es esa gota? y el cuento termina diciendo y teníamos miedo simplemente porque era una gota es uno de los primeros cuentos del libro es un absurdo es un absurdo es el fantástico de lo absurdo el fantástico de la irrupción de la otredad pero yo creo que lo más maravilloso o lo más fantástico de este libro de los siete mensajeros es el cuento miedo en la escala casi una pequeña novela es una novela para mí miedo en la escala es uno de los mejores cuentos de narrativos fantásticos alegóricos no sé si alegóricos pero fantásticos seguro cuyo argumento es muy simple como ustedes saben el teatro de la escala en Milán es un teatro donde se el mejor teatro italiano sí es como el colón hay quienes dicen que el colón es más lindo no sé no estuve en la escala como para así pero bueno no importa eso la escala es un teatro donde se ejecutan óperas piezas sinfónicas el teatro lírico claro hay una una pieza que se va a estrenar en la escala en el argumento del cuento que es la matanza de los inocentes de un compositor llamado Pierre Grosgemuth que tiene como tema justamente el episodio bíblico en donde Herodes manda a matar a todos los primogénitos para matar a Cristo en 942 en 942 un tema complicado para esa época en una Italia que está viviendo el estatuto racial del 38 por supuesto gracias por la nota entonces empieza a dar una serie de diálogos entre los asistentes que deducimos por los apellidos y por las profesiones que ejercen que son de una clase alta una clase alta hasta que de pronto se interrumpe la ejecución de la pieza por un rumor que empieza a surgir entre los mediante un asistente que llega y avisa que afuera está por empezar la revolución y que van a tomar el teatro que van a atacar los revolucionarios y que van a tomar el teatro entonces se empieza a generar toda una serie de la paura exactamente el pavor el pavor porque si van a entrar aquí la chusma la canarra como diría algunas personas van a entrar aquí y nos van a matar a todos y justamente tiene que ver con el tema de la ópera la cuestión es que conforme avanza el cuento esta amenaza de lo otro de la otredad es inminente y todos los personajes empiezan a entrar en pánico a entrar en pánico y no pasa nada el miedo justamente a lo desconocido es el miedo a uno mismo claro es lo que le pasa a Giovanni Droglio es el conocerse en ese ambiente asfixiante y aquí el ambiente cerrado el espacio cerrado es mucho más marcado porque están adentro de un teatro donde se está ejecutando una ópera que es tremenda que tiene un tema tremendo y lo interesante es el final del cuento yo no les voy a contar el final del cuento pero deténganse el cuento se consigue fácilmente por internet yo sugiero que compren el libro obviamente es muy difícil de conseguir está en alianza está en alianza y hay que ponerse con unos billetitos porque está cotizado en euros pero digo en el cuento miedo en la escala hay un trabajo y una continua manipulación justamente de la presencia de la otredad y Busatti me parece un maestro en ese sentido ya en el desierto de los tártaros ya en su narrativa breve creo que hay un planteo de cuál es el lugar del ser humano en este mundo está arrojado una soledad y en el cuento miedo en la escala van a encontrar esa suerte de diálogo entre el yo y el otro la otredad que tanto le gusta a cierta teoría literaria claro pocas veces saben hablabas del principio de clase ahí hay es muy interesante está encerrada una clase y no esto no es marxismo y literatura Raymond Williams por favor no vengamos aquí con estos autos no esto es literatura esto es literatura o sea yo obviamente voy a abogar por una lectura del cuento hagan ustedes su lectura ni de ideologemas ni de ideologemas en última instancia serán mitologemas que es mucho más agradable estaba tentado de citar la palabra cronotopo cuando hablaste del desierto pero digo no vamos a a abogar a abogar la fiesta es una pena con términos escúrbios no total digo bueno nuestra defensa de la lectura per se es mucho más significativa que la lectura mediada por cierta teoría que se queda corta o que de hecho no lee a estos autores fin de la etapa de protesta de catarsis una sola cosita más hace unos años hace un año dos años salió una película de Alex de la Iglesia llamada El Bar perdón Sebastián que haga esta referencia no por favor tan fuera de la literatura pero los 15 primeros minutos del Bar son los que más valen de la película son desde mi punto de vista una reescritura literal de miedo en la escala claro hay un bar en Madrid donde ahí no se junta la clase alta se junta la clase media baja inclusive y algo empieza a suceder afuera que empieza a afectar a lo que pasa adentro y ahí se desatan las mayores vulgaridades miserias del ser humano encerrado en un lugar aficiante yo creo que Bussati de alguna manera busca generar esta esta identificación o esta 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 pintura de la esencia del ser humano arrojado al mundo sin duda sin duda por eso lo pone a prueba claro en los lugares asfixiantes exacto nada menos que en el teatro de la escala un símbolo de Italia podríamos estar aquí hablando durante horas sobre otros cuentos como el derrumbe de la baliberna una genialidad la capa la capa cuento fantástico por antonomasia si los hay hay otro cuento que no pertenece a siete mensajeros que se llama siete plantas siete plantas sí señor estamos obviando aquí la relación que tiene Bussati con la numerología con la cabalística que son es para otro programa el perro que vio a dios el perro que vio a dios otro cuento cuento genial pienso en el cuento siete plantas donde justamente también hay un manicomio entre comillas donde el protagonista Giuseppe Corte está como confinado y empieza a descubrir que ese lugar es una microclima de lo que es la realidad claro ya no tenemos mucho tiempo pero recomiendo estos cuentos además del desierto de los tártaros y la obra de Bussati es realmente increíble se consigue en las ediciones insisto en el de la ceriza hay inclusive literatura para niños sí él era un gran escritor para chicos también el secreto del bosque Barnabó de las montañas la invasión de Sicilia por los osos es decir hay una gran cantidad de obras que podríamos citar y abordar de Bussati pero bueno y tiene una prosa que genera que transmite la sensación justamente del agobio de una manera yo no estoy diciendo que sea una novela para leer con alegría y fácilmente sino que y los textos también aunque los cuentos tienen un ritmo diferente por la brevedad claro pero que revela perfectamente refleja perfectamente esa sensación de digamos del del hastío en cierto momento de la espera de una manera clara pensemos que en este caso son todos hombres por ende no hay posibilidad de una de una ¿cómo decirlo? de dejar una herencia ¿no? es decir es una sociedad infértil infértil los invitamos fervientemente a que transiten por la literatura de Dino Bussati y comenten sugieran pregunten hemos estado recibiendo nombre de una gran ética todos los que hablan hablan de su enorme ética Bussati fue una persona de una rectitud personal muy interesante más allá puede ser un gran escritor ha ocurrido grandes artistas no son modelos en ese sentido ni tienen que serlo pero en este caso vale decirlo Bussati fue una persona de una ética indachable así que insistimos Dino Bussati el desierto de los tártaros y todo lo que puedan encontrar de él leanlo Seba nos quedamos sin tiempo perfecto nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir leyendo como decimos siempre y gracias por participar Seba muchas gracias gracias a vos hasta luego y que tengan buena semana adiós gracias adiós gracias